Ya son varias tebitas que tiran el rojo Quieren mi dinero y se montaron a la trocona Quieren que les haga de todo Perdóname pero me gusta este modo Tu palabra fue mentir y sé Que no debí confiar mucho en usted Pero ya ni modo Y aunque no lo creas como yo no hay otro Quiere que vuelva no se va a poder El tiempo ya no va a retroceder Yo no me equivoque Y otra morrita Se prende el baby aunque sea pesita Le gusta andar conmigo porque está loquita La miro y está bien bonita Y es que ya no te necesito Con otra la paso bonito Y toma Mírate Que mal te salió tu jueguito Ella bailando un perreíto Y yo los ojos no les quito Baby que pensabas que le iba a pasar mal solo Pregúntale a tu amiga Que ella te cuente todo Y otra morrita Y otra morrita Se prende el baby aunque sea pesita Le gusta andar conmigo porque está loquita La miro y está bien bonita Y es que ya no te necesito Con otra la paso bonito Y toma Mírate Que mal te salió tu jueguito Ella bailando un perreíto Y yo los ojos no les quito Música Música Gracias por ver el video